Hola, muy buenas tardes, bueno, transmitiendo en vivo para la compañía Muñoz y hoy me encuentro, bueno, quiero decirles en el oeste de Detroit, estamos en un código de área que crece diariamente, constantemente, vamos a mostrar una propiedad que prácticamente la tenemos más o menos en un 60-70%, se ha hecho todo, todo, todo nuevo, y acá tenemos trabajando los chicos en el drywall, lo que es las placas de yeso, pero quiero mostrarles la propiedad, lo importante, lo que siempre mencionamos, todo lo que se hace en cada una de las propiedades, en este caso, pueden ver todo lo que es el techo, ha sido reemplazado, techo totalmente a nuevo, están viniendo ahora, bueno, obviamente los chicos están colocando lo que es las placas, y van a venir los chicos de carpintería de lo que es carpintería de ventanas, para ya instalar lo que es las ventanas, una vez que ellos hayan instalado todo lo que es la insolación y todo lo demás, pero pueden ver, el techo es pieza fundamental, lo que siempre les decimos, ¿no?, el ABC, el techo, lo que es la plomería y la parte eléctrica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, claro. Acá tenemos a Alex trabajando, ¿cómo va? Estamos en vivo para la Compañía Muñoz, Alex. Ok, pues un saludo a todos ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Más o menos, veo que ya casi lo tiene listo. Sí, ya, nada más, este, hoy terminamos lo que es el ártico y se pone lo que es mover, le falta poner la más ventana y todo está listo. Ya está listo, está listo. Electricidad, plomería, sí, estuve viendo, estuve mostrándole a las personas toda la parte del techo nuevo, la verdad que, bueno, en el día de hoy, es lo único que le falta. Toda la parte del ático, como pueden observar, que es otra de las habitaciones de la propiedad, es lo único que le falta a esta propiedad. Así que, Alex, muchísimas gracias, no lo quiero interrumpir. Sé que están cargando las placas para acá arriba, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Como les decía, ya hoy, hoy seguramente, pero creo que sí, hoy es por la tarde, más o menos me dijeron, 3 de la tarde, ya vienen los muchachos de carpintería, ya están todas las ventanas encargadas de esta propiedad, listas para ser colocadas. Pueden ver, mirá cómo viene el avance de esta propiedad. Y realmente, realmente, les quiero decir en un video lo que es en vivo a Cristian Martín, que viene excelente esta propiedad. Muy, muy bonita propiedad. Como pueden ver, les voy a mostrar un poquito más el área. Es muy bonita área. Las cuadras, fíjense, las casas muy bien mantenidas. No corresponde. Impresionante. Era la única, la única propiedad que realmente le faltaba, le faltaba mantenimiento. Yo les digo, le faltaba cariño, porque la casa estaba muy buena, pero bueno. Como siempre decimos, en cada una de las propiedades, nosotros las hacemos totalmente a nueva. Por eso, lo que siempre les comentamos, que demolemos todo lo que son las paredes interiores, sacamos toda la parte eléctrica vieja, plomería, y se hace todo, todo a nuevo. Así que, espero que les haya gustado este video en vivo. Seguramente va a quedar activado, para que ustedes puedan observar el estilo. Muy clásico de acá, de la ciudad de Detroit. Así que, seguramente, bueno, estaré conectándome en otra de las propiedades de la compañía Muñoz, para mostrarles un poquito más, cómo viene el avance de cada una de las obras, y el día a día, el día a día, en lo que hacemos en la compañía. Muchísimas gracias a todos por estar viendo. Detroit te permite tener grandes márgenes de renta. Habla con nuestros asesores por WhatsApp al 1-313-918-6388, o conoce más en nuestras redes sociales.